Nos hemos convocado las distintas instituciones, organizaciones y actores de la cadena OVINA a los fines de analizar la evolución del sector y asimismo poder también considerar la factibilidad de organizar una nueva organización sectorial como es un clúster. Evidentemente la provincia de Córdoba es una organización que está proliferando en gran medida y el sector no puede quedar ajeno a este análisis por lo menos y ese es el desafío, tratar lo posible de interactuar, volcar nuestras ideas, nuestras propuestas y ver si podemos encuadrarnos en una nueva organización como es el tema del clúster. ¿Y qué implicaría conformar un clúster? Un clúster es una concentración o aglomeración de empresas, emprendimientos, instituciones, organizaciones que están ubicadas en una determinada geografía, en una determinada región o zona y que a partir de esa ubicación, de esa localización, obtienen ciertas ventajas en el cual no solo intercambio de ideas sino también la posibilidad de innovar, mejorar la competitividad, atraer nuevas inversiones y generar valor agregado. Entonces de esa manera ese trabajo colectivo, conjunto, esa acción, evidentemente puede lograr beneficios en general mucho mayores que si cada actor lo hiciera individualmente. En este sentido profesor, ¿cuál es la actualidad de la producción ovina? ¿Cómo ha ido creciendo las distintas experiencias? Bueno, en materia de stock pasamos del censo 2002 de 150.000 cabezas en la provincia a cerca de 400.000 en la actualidad. Por lo tanto ha crecido en forma importante y eso nos ha llevado a su vez a que, considerando los sistemas productivos también que tienen la actividad, así que bueno, si bien esto es una actividad complementaria, muy pocos sistemas son exclusivamente ovino, bueno, esto destaca un poco la importancia. La diversidad de los sistemas hace que se incorpore el sistema ovino, así que para nosotros es muy importante, sobre todo para el desarrollo territorial, la importancia de dar valor agregado, que es un poco lo que estamos considerando y además porque la especie no es uniproducto solamente cárnico, sino que tiene también la posibilidad de lana, de cuero, de leche, guanos, reproductores, ese es multiproducto y eso evidentemente tiene una potencialidad que tenemos con el tiempo poder aprovecharla y creo que de alguna manera va a tener un impacto desde el punto de vista productivo, económico y social considerable en el territorio.